Bueno, vamos a probar The New World, el juego. Probando sonido. Vale, funciona. Vale, estamos en Europa Central. Son las tantas de la mañana aquí en España. Pero bueno, todo sea por probarlo. Pues no sé qué punto coger. Supongo que el primero. Vamos allá. Gráfico es bastante bueno, esa armadura de Conquistador. Vale, todavía es un menú. Así, me gusta. No sé si poner esto, como me suelo llamar en los juegos, es Nirvana Penguin. Pero bueno. Supongo que así está bien. Sí, Sergio. En fin. Vamos allá. Supongo que yo soy el que estaba bajo la capucha esa. Aunque tengo más cara de portugués que de española que me ha quedado. Pero bueno. Eh, parecido. No sé si iba a lo que hace más. No sé si. No sé si me dejando el que me ha quedado. No sé si. Y no sé si. No sé si pierdan. No sé si. Se fue caído. No sé si. No sé si. No sé si. Supongo que voy a bicarla. que me salta el Windows Defender por favor no petes y parece que no peta ah, por fin vale, parece intuitivo ayuda al Capitán Thorpe no, espera Thorpe ¿en serio? esa puta mierda de nombre saca tu arma con X oh, Dios mío si me va a ver muy mal uff, que mal se me van los juegos con teclado tengo que mirar vamos a verla, esta, aquí aquí hay algo maligno el sacerdote lo llamó corrupción noto como me consume no me queda mucho tiempo llévate esto y no lo pierdas es crucial para derrotar al ejército de corrupción que campa por aquí necesitarás ayuda hay otras personas en la isla llevan años luchando contra la oleada de corrupción busca un asentamiento consigue aliados debes detener la corrupción antes de que escape y lo consuma todo me curro la voz y todo capitán caja del Capitán Thorpe supongo que esto lo puedo equipar no sé para qué sirve esto y esto no veo el nivel de hambre vale, supongo que todavía no tengo hambre vamos a algo de esto escape ah, equipar comida cierra tu inventario tap vale consume comida y bebida para recuperar salud en el 4 ok y en el 5 también tengo para equipar todavía alguna otra cosa es esta aquí vale vamos a matar a ese monstruo no me deja luz vaya puta mierda vale escapa del cementerio no hay nada para pillar por aquí no no me da ni experiencia ni nada ahora tengo una barra de estamina vale no sé por dónde tengo que ir la verdad no sé voy a seguir matando la mejor defensa es un buen ataque siempre he pensado eso trepa, objeto rápidamente Mayus más W vale o sea Mayus más avanzar o sea que corre hacia las cosas vamos vale algo me dice que es por aquí produce la visibilidad de tu placa de identificación entre tus jugadores ¿eh? vale que me agache vale, vale esto lo vamos a cambiar ahora mismo ajustes disparar la C la C ¿dónde está la C? aquí agacharse vale ahí lo voy a poner el ratón mucho mejor hay mucho vale me da que se va a hacer un bicho fuerte llega a tierra elevada vale me da que tengo que luchar contra este pavo ¿qué? ¿qué? joder me lo ponen en la C ¿en serio? lo tomo el por culo no sé qué espadas o escudos vale pues espadas ya está la C vale atrás ya no sé algo hará ya la probaré no está en mi nivel de vida ¿no lo puedo mirar? bueno carrera automática inventario ¿qué diferencia entre un inventario y tabular? ninguna vale de puta madre bueno lo primero vamos a ver los controles mover cuerpo a tierra Z interesante caminar inventario mapa mapa me vendría bien personaje diario bla 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 y de la compañía no sé qué es eso crear un campamento la IPA vale asumible arma rendirse afundar rodar esquivar ataque básico apuntar vale más o menos entonces si hago esto bueno esto es precioso está grabando el audio ¿no? sí está un poco viejo este ordenador está chulo venga vamos allá uy mira que glitcheos vamos a probar la Z vale pero ahora no tengo mucho uso para la Z pero ahora no tengo mucho uso para la Z joder mola que flipas pero me va a destrozar lo que nos va a destrozar lo que nos va a destrozar por la Z de la Z Joder, que mal gira esto. Le voy a ganar por spawmear el botón, porque si no, no tengo calidad aquí. Me está resbalando todo. No jodas, no es segunda. No jodas. Vale, supongo que necesitaremos Silex. What's up, friend? No jodas. No jodas. No jodas. Estaría bien un botón que me dejase centrar al objetivo. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. Vale. Solo estoy spawmeando botones, pero de momento funciona. Ah, sí que no me voy a quedar. Vea la atalaya que está marcada en el mapa. Bueno. Supongo que sí, es mejor cumplir algunos objetivos. No sé para qué, pero igual necesito madera para algo. Galleta. Lo elija. Vale ¿Qué es esto? Already Red Vale No sé para qué coño es Así que pues nada Vaya, tienes aspecto Bueno, sí, lo leo, qué coño Vaya, tienes aspecto de haber pasado por un auténtico infierno Tienes que acompañabas a un tal Capitán Thorpe Era un Capitán de Aeternum En un viaje de Aeternum ¿Has venido aquí a propósito? ¿Qué es esa caja a la que te enfrentas? Cerras Vale Qué chorrada, si yo no llevo ninguna caja Ah, la que me dio, es verdad Que me dio una caja el pavo Tengo tantas preguntas, seguro que tú también las tienes Pocos logran sobrevivir a las tormentas rojas Que rodean la isla Pero lo primero es lo primero No llegarás muy lejos con los pies descalzos Toma, ponte estas botas, el terreno es muy accidentado aquí Acabamos de conocernos Pero tengo un favor que pedirte Vale Buscando civilización, recompensas Vale Pues yo diría que ahora mismo Fuerza Mata a tres Vale Ah, es verdad No usé la cuba al final Lo haré ahora Dios Qué penoso Me da mal que ellos parecen tan perdidos como yo Bueno Bueno, quizás si pusiera una alfombrilla para el ratón o algo A ver qué hago esto Fabricar Vamos a ver Descansar No sirve para nada, ¿no? Ah, me recupera la vida Genial Vale Fabricar Hachas Vale Haré una herramienta de cada Vale Necesito ¿Qué es esto? Cuero Cuero ¿Una espada de madera? Sí No me interesa lograr una espada de madera Vale, vamos a ir al inventario ¿Cómo las equipos? Supongo que aquí A ver Esta herramienta es su hacha que está activa en ese momento Y como la uso Uff, no sé, ya lo veré Supongo Buscaré un árbol En fin No sé por qué existen los ahogados Lo único que sé es que hacen mucho daño a la isla Parte de mi trabajo como vigía consiste en asegurarme que no alcanza el asentamiento cercano Están protegidos, así decirlo Santuarios Vale Alejos y suministros por toda la isla Los dejo olvidados Vale Vale Vale, pues supongo que eso es todo Sí, eso es todo Bueno, pues supongo que eso es todo ¿Dónde va ese? ¿Viene a matar porque sí? No sé Voy a seguir el camino ¿Cómo se hacen señales? Por cierto, ya que estoy Vamos a mirarlo Lo primero No pueden hacer señales, ¿no? No Creo que me han dado un arco Bueno, pues es lo que Supongo que seguiré las luces Haré una hora de gameplay Supongo Para que sea manejable Y lo cortaré en vídeos de una hora No está nada mal hecho, ¿eh? Para hacer una prueba Joder No me había fijado Investiga los restos del burke nofragado Ay, soy gilipollas Espérate un momento Ah, claro Que ahora puedo cortar el árbol No tiene durabilidad El hacha Marketplace Aquí hay gente Mirando con el mercado Y todo Vale Eso que parecían colas de gato ¿Me da madera? Santa gilipollez Que de hoja Podrían dar fibras vegetales Uh, interesante Vaya Pues ahí está Y debería haber chequeado el mapa antes Y debería haber chequeado el mapa antes Interesante Dejado de ir, cabrón Ah, vuelve a subpunto Adiós Gracias. Gracias. Si no oís que hablo ni nada es porque lo estoy pasando bien. Cuando estoy concentrado pues no hablo mucho. Disolvente y galletas rancias. De verdad no es nada muy chulo pero bueno. Que mal se me da. Como era el 4. Vale, yo creo que voy a salir de aquí ya. Vamos a ver dónde estaba para allá. No me gusta una graciosa ni dedo. Si, lo que yo pensaba. Alguien me está persiguiendo. Bueno. Has conseguido la victoria. Soy Douglas, la vigía. Ah, que es una pava. Y mi trabajo es defender la playa así como ayudar a los náufragos como tú. Como probarás pronto la muerte aquí no es el final. Todos nosotros, y eso te incluye a ti, somos inmortales. Bueno saberlo. Nuestro destino es regresar la vida conservando lo que nos hace humanos. A los ahogados por el contrario se les niega esa dignidad aunque desconozca el motivo. Están perdidos, para siempre. Sobrevivir aquí consiste mucho en lidiar con los enemigos hostiles. Por suerte disponemos de los recursos necesarios para sobrevivir. ¡Uy, qué sueño! Las oportunidades de caza abundan en la eternum. Y el cuchillo de sueño es una herramienta fundamental. Puedo enseñarte a fabricar uno. Ya lo he fabricado. Busca en el suelo alrededor de mi tala y he conseguido un poco de sílex. Y los sustos, vale. Ya he fabricado uno. ¡Qué cuchillo más tosco y maravilloso, bla, bla, bla! Ahora debo usar su flamante cuchillo de sueño. Si alguien lo quería leer, que lo ponga en el mapa. Podéis pausarlo y leerlo. Pero vamos, seguramente me habrá dicho que vaya a coger a matar algún bicho o algo, ¿no? Bueno, no, vete. ¡Ca! Vamos a ver... Constitución. De momento es lo que me viene... Oh, igual debería haber metido fuerza. ¡Uy! Esto sin querer. ¡Anda, no verá! ¡Vale! Vamos a ver si puedo equipar el arco. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! despierta ah, ¿no me ataca si no le ataco? genial vamos primero a intentar equipar el arco a ver ¿comida? ¿tengo comida? disolvente, no sé para qué usar eso ¿munición? vale, ¿por qué no? Ah, que solo puedo tener una Genial Genial No, genial de puta madre Así que o le pego con las flechas O con la espada Pues con la espada Las flechas Solo podría meter una y luego me cargaría No tiene sentido Supongo que tendré carne Esto es lentísimo Esto tienen que ponerlo más rápido La gente no se puede estar ahí media hora A cortar un árbol Espellado a un jabalí Nada más empezar al nivel 1 Claro Carne y cuero Vale, mapa Carne despieza a un jabalí y prepara una comida para preparar salud en el campamento de Douglas, la vejía Vale Me recuerda bastante esto al Skyrim Plaga de jabalís Me gustan los jabalís, no te atacan No sé qué coño hace el pago este En fin Le habrá gustado Bueno, como que caza jabalí, pero si ya hay cazado jabalís El chile, te dices No sé qué coño hace el pago es un hit y pego es un hit, no te ha calmo. Lo haré, este es un hit y pego es un hit que el pago es un hit. Me gustan los jabalí, pero si no te ha calmo. Pues solo tengo una espada de momento, así que supongo que tendría que mejorar la espada. Vale, caza jabalís, pues supongo que habrá que cazar más jabalís. Que vaya donde la vejía, vale. Vale, vale. 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 ¿Qué? ¿Qué? Qué chula ¿Qué? Bueno. ¿Cuánto llevo jugando? 45 minutos. Busca cajas cerca de la coordinación del capitán. Vale, todavía no he llevado. Genial. ¡Mierda! 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 Por algún motivo desconocido se me había abierto el récord. No sé por qué. ¿La captura de pantalla? ¿Se me ha trabado o qué? Supone que sigue grabando. Cosa más extraña. No sé por qué. No sé por qué. No sé. Eso sí. Bueno. vaya, que cabrito me ha quitado los cofres joder, me están acribiendo los mosquitos busca ahogados y mátalos vale vale Vale, no me ha contado Tendré que ir más para allá La esperanza del Harley Vale, este me cuenta ¡Hijo de! ¡Hijo de! ¡Hijo de! ¡Hijo de! Gracias. No F***, ¿estoy viendo voces? No juegas que esto tiene chat social Busca una caja cerca de la abundancia de Bohem Supongo que estará ahí arriba No juegas El 4 Me están acribillando Habla con Douglas Vale Vale, ¿cómo se hace esto del chat? Claro Militaciones de amigo Vale, ¿cómo se hace esto del chat? Bueno, yo me la espero No sé ni cómo entrar en la alianza Ni cómo salir de ella Así que tú me has invitado Debería haber seguido corriendo Más rápido Correr de un lado al otro Estoy un poco rayada Pero bueno Vestido de las cuevas, gargajos de tortugas No voy a salir de aquí en la vida Vamos a equipar el martillo Ah, no Ah, no El arco mejor, sí ¿Cuánto daño da? 80 ¿Cuánto tiene el martillo? 100 Bien Bueno Vamos a ver Más o menos igual Exactamente lo mismo En fin No, lo único es que tendré que llevar espada Porque no tengo proficiencia Con el martillo No me gusta demasiado, la verdad Es muy lento Tiro la espada Son lo mismo, ¿no? Son la misma espada 180 100 100 Bla 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 Sí Son lo mismo Vale La R la tengo aquí Vale Tengo que ir ahí Investigo a la cueva, gargajos de tortugas Vale No propongo alianzas No propongo alianzas No propongo alianzas No propongo alianzas Vale No propongo alianzas 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 ¿Por qué no está grabando? Mierda, se había quedado sin grabar y no me he enterado. Vale, cuando acabe esta misión lo dejo. ¡Gracias! 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 Ahora con el magistrado. ¿Qué coño está ese magistrado? Ah, allí. Vale. Por fin me piden que viaje. Ah, claro. La camiseta. ¿Solo por equiparme cosas? Ah, claro. ¿Solo por equiparme cosas? Sí, corro más rápido. Ojalá tuviera un caballo. No. No. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No me mola tener que leer tanto, así que... ¿Qué ahora? ¿El tesoro abre el puesto comercial? Vale. ¿Y dónde está? Bueno, supongo que es donde el comerciante, claro. Ah, pues está. Vender. No sé si lo he anunciado bien o no. Pasando. Tampoco tengo nada. No sé más pobre que nada. Vale. Habla con Billton, el posadero para ver si tengo habitaciones libres. No necesito dormir. Soy inmortal. ¿Para qué necesito dormir? Uy, yo quiero ese cañón. Vale. Me da que es este pavo. Supongo que aquí debería haber un texto, ¿no? Un cobertizo de almacenamiento. Un cobertizo de almacenamiento. No voy a mirar qué cobertizo de almacenamiento. No voy a mirar qué coño hay aquí. Nada, ¿no? Ya está, se acabó. Quiero ser mercenario. No, no quiero tener que bajar por las caldeas con un pringado. No necesito darme un viaje. A ver. Aquí sí, ¿no? Ah, bien, bien. Vale. Vamos a ver. Esta peña. Subamos por aquí. se puede comprar interesante aunque no sé por qué querría hacer tal cosa puedes exponer tus cosas y tal, digo yo ah, vale, que estaba dentro de la casa 2000 bueno, a ver si hay algo ahí detrás venga ya ah, vale, que es aquí almacenamiento, pues todo lo que me sobra ah, vale, que es aquí No sé a dónde se me ha equipado Pero algo se me ha equipado Vale Eso debería valer Aquí Más carga No lo pueden poner todo junto Espera Espera Por favor que tenga indicadores en el mapa Sí, menos mal Porque si no me pierdo En el futuro Le ha hecho un vistazo Sí, vale Habla con Savile la supervisora Vale Ha tirado algo un poco este, ¿no? ¿Cuánta como robo? No, no Eh, este es el gobernador O sea, hay que hacerse amigo del gobernador, ¿cómo no? Joder, ¿por qué tienen nombres tan asquerosos? Est... New... Nú... Winton... Bueno, gobernador. Hmm. Eso también es interesante. Quiero saber qué coño es eso. Símbolo verde. Crazy Mox. Me gusta también. Venga, va. Claro que me gusta que tienes un nombre normal. Vale. No, no exactamente normal, pero... ...legible. Suficiente. Vale. Vale. Tú también tienes un nombre elegible. ¿Qué es con esta madera? ¿Qué es con esta madera? No hay mucho recorrido. Madera de arbustos o árboles. Pues pillaré un árbol por aquí y así lo acabo rápido. Eso. Eso mismo. A ver, mejor la disponible. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Estatus en el territorio? Ganancia de status. Impuestos de comerciación. Reduce tu impuesto de comerciación. Respeñar la marca. Vale. Coste de estación. Reduce tu coste de artesanía. Ganancia de experiencia. No sé qué hace el blasón de estación. Coste de estación. No sé qué es eso. Así que experiencia. No sé qué es eso. No sé qué es eso. Estiré piedra también. Me falta. Estiré piedra también. Me falta. No sé qué es eso. Ah, eso parece un pedrusco Sí, es un pedrusco Vale Y otro pedrusco Bueno, si él no lo quiere Me dura un puto pedrusco ¿Pedrusco, no? ¡Ajá! ¡Oh, pedrusco! Ya que estoy ¡Oh, pedrusco! Gracias.